Pero yo siento, yo siento que en la posibilidad de que el señor Kuczynski sea elegido presidente, puede tener la llave en la mano, puede tener la llave en la mano a efectos de establecer un equilibrio con el poder legislativo y haya una colaboración mutua. Si no existe esa posibilidad, en la coalición, el presidente también tiene la facultad de terminar disolviendo el Congreso, y el presidente también tiene la facultad de terminar disolviendo el Congreso, y yo no sé si, teniendo tú 71 parlamentarios, vas a querer que te disuelvan, porque en una elección nueva, que repitas ese score, no me parece. Entonces, hay que ver si la población...